Este martes llegaron a las mesas de trabajo de la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2, propuestas que pusieron en alerta al sector privado mexicano, la de Canadá en el tema laboral, y una que pretende limitar las exportaciones agrícolas mexicanas por estacionalidad por parte de Estados Unidos. Es la primera agresión que recibe el sector agroalimentario dentro del proceso y una de las mayores amenazas para México en las negociaciones, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que es miembro del Cuarto Dejunto, órgano del sector privado que acompaña con asesorías a los negociadores mexicanos. La propuesta de la delegación estadounidense proviene de las presiones de los productores de Fresa de Florida y de Blueberries de Georgia, que piden que el acceso de los productos mexicanos a ese mercado sea en ciertas temporadas del año para que no coincidan con sus cosechas. Nos oponemos al control estacional de nuestras exportaciones, sostuvo el representante sectorial que coordina los temas de acceso a mercados laboral y medidas fito-iso-sanitarias en el cuarto de Junto. En el terreno laboral, dijo, la propuesta canadiense es más dura que la que plantearon en el Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, del cual supuestamente partirían los tres países para negociar el tema para el TLCAN. Aunque el representante nacional de los productores agropecuarios no dio detalles de la postura, comentó a medios mexicanos que tiene que ver con niveles salariales. No estamos de acuerdo, no vamos a aceptar una imposición en salarios o aumentos, ni que quieran fijar reglas, advirtió y agregó que cada país debe respetar sus particularidades salariales. Durante los cuatro primeros días de la tercera ronda, los líderes sindicales de mayor peso en Estados Unidos y Canadá estuvieron cerca de los negociadores de sus países impulsando la idea de elevar los estándares laborales, incluidos los salarios. Entrevistado este miércoles en la sede de las negociaciones que se llevan a cabo en Ottawa, Canadá, el mayor líder sindical de ese país, Jerry Díaz, insistió en que los trabajos que se han perdido en la industria canadiense son a causa de los bajos salarios en México. Por lo visto, se le están yendo a la yugular Estados Unidos y Canadá a México, era de esperarse. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.